Muy, muy buenos días. Pues es un privilegio moderar esta mesa con especialistas tan distinguidos, queridos a Mauri Rodolfo, Martín Camps, pues muchísimo gusto de conocerlo en persona, después de haber leído su fascinante descubrimiento. Esta mesa que se titula Tablada, viajero y coleccionista, a propósito de la exposición Pasajero 21, el Japón de Tablada. Nos acompañan a Mauri García Rodríguez, que todos ustedes conocen, del Centro de Estudios de Asia y África, de aquí, del Colegio de México, Martín Camps, del Modern Language and Literature, University of the Pacific, también, y nos acompaña también Rodolfo Mata, del Centro de Estudios Literarios, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Comienzo contigo. Comienzo con a Mauri García Rodríguez, quien nos hablará de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias Luis, otra vez, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los miembros de esta primera mesa, dos de ellos además, cómplices de la exposición, no solamente participó en la exposición el doctor Rodolfo Mata, en toda la etapa de pensar cómo hacer la exposición, sino también el doctor Rius, quien fue de extrema ayuda, sobre todo para esa última parte, los que de ustedes hayan visto la exposición, toda esa epílogo, como lo llamábamos, a nivel de sesiones de trabajo, y que lo que intenta es abrir una puerta de investigación sobre tablada y el arte mexicano. Entonces, déjenme nada más abrir aquí. ¿Dónde está el PowerPoint? Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, me le cambió todas las letras cuando se convirtió de aquí a PowerPoint, pero bueno, se puede leer. El título de mi presentación hoy, que le puse a propósito de la exhibición Pasajero 21, lo que sobre todo me interesa es, no solamente hay muchos de ustedes que ya han ido conmigo a visitas guiadas, entonces algunas de las cosas que mencioné allá las tocaré otra vez aquí, pero lo que me interesaba no solo es darles un poco de contexto de cómo surgió el proyecto, no solo el proyecto de la exhibición, sino el proyecto de estudiar tablada y el arte japonés en particular, cómo se concretó la exhibición y qué otros resultados esperamos que vengan a partir de aquí. La exhibición y el catálogo no es el cierre de este proyecto de investigación que comenzó en el año 2003, hace ya unos cuantos años, sino que es parte, quizás es uno de los resultados iniciales de una serie de otros productos que vamos a ir terminando ahora, ya sí con el ímpetu de la exposición, terminándolos y ya concretándolos en forma, la mayoría de ellos impresos. Entonces ese es el sentido de esto, si ponerlos un poco en contexto. Como ustedes saben, la exhibición que cierra el próximo 13 de octubre, así que por favor, aquellos que no hayan ido a verla, vayan esta semana, ya no va a haber más tiempo. Y este catálogo que está aquí, que lo vuelvo a poner, es decir, ya tenemos dos, es un excelente libro, es decir, a nivel contenido y a nivel visual, es un material que vale mucho la pena, agradezco aquí, otra vez donde está Miguel, al equipo de Miguel y sobre todo a Evelyn y a Lisbeth, que ahora la tenemos como estudiante de maestría de nuestro programa de estudios japoneses, en el trabajo con el catálogo. El proyecto de Tablada en realidad nace en el año 2003, déjenme poner el reloj para que no me vaya yo a pasar de tiempo, cosa que comúnmente hago. Nace en el año 2003, de casualidad, yo en ese momento estaba en el doctorado, en mediados del doctorado, y de pronto Fundación Japón, que el señor Yoshimura no sabía que Fundación Japón había estado involucrado en esto desde el principio, Fundación Japón, a través de un trabajo que hicieron en ese momento, el doctor Mata y la doctora Esther Hernández Palacios, a quien tenemos aquí también, con una serie de ukiyoes que estaban en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y que no se sabía exactamente en ese momento todavía si era de Tablada, se decía, sí, es posible, quizás sea la colección Tablada, pero no habían pruebas duras como las tenemos ahora. Y parece que por diversas vías Fundación Japón me contacta a mí para ayudar en el trabajo con las piezas. En ese momento no pudimos hacer mucho, yo estaba saliendo a hacer mi estancia doctoral en Japón y con el apoyo de ellos, de Aurelio Asiaini y de Fundación Japón, en el 2005 viene un profesor, que es el profesor Shinichi Nagaki, ahí tenemos una imagen de esa época, hace muchos años ya, y se comienza el proceso de catalogación de las estampas ukiyoes de Tablada, o que suponíamos que eran de Tablada. Ese trabajo se terminó en el 2006, sin embargo, hoy día sabemos que fue un trabajo que se hizo solo con las estampas, porque en ese momento solo conocíamos de la existencia de las estampas japonesas en esa colección. Es decir, después, vamos a ver, empezaron a aparecer más materiales que en el 2005 desconocíamos totalmente, que existían y menos aún que estaban relacionados con Tablada. Entonces, la exhibición es el primer resultado de un proyecto de investigación que, tenemos que ser sinceros, no fue un proyecto de investigación intensivo, fue un proyecto de investigación que lo íbamos armando a medida que fue pasando el tiempo, cada uno de nosotros tenía otras cosas. Rodolfo quizás trabajó mucho más con Tablada al llevar después los resultados de la catalogación a una página web donde se pusieron todas las piezas con la identificación que finalmente se logró. Sin embargo, bueno, la exposición no es lo único, es decir, queremos terminar de concretar un catálogo razonado de toda la colección, es decir, aquí está el catálogo de la exposición, sin embargo, las piezas son mucho más de las que se exhibieron en la exhibición. El catálogo razonado está bastante adelantado, esa es otra de las cosas que tenemos que terminar de concretar y además de eso, otro de los productos que esperamos salgan de este proyecto es la edición crítica del libro Hiroshige y un libro de investigación ya en particular sobre la relación de Tablada con el arte japonés, que es en lo que por lo menos yo puedo aportar. Ahora, ¿qué pasa con la colección? Seguramente Rodolfo va a hablar un poco más sobre las colecciones de Tablada en la UNAM, es una colección de estampas japonesas de aproximadamente 225 piezas, la mayoría de esas piezas son del siglo XIX, hay solamente una o dos que corresponden al XVIII y sobre todo la mayoría, más del 50% son del XIX tardío, es decir, de la segunda mitad del siglo XIX. Yo tengo que bajarme los lentes o acercarme el papel porque si no, no puedo ver lo que tengo apuntado acá. Dentro de la estampa japonesa a las piezas que están en concreto en la colección se les llama estampas independientes o en japonés Ichimai-e, que significan que son de una sola hoja. A partir de esa estampa de una sola hoja se pueden formar dípticos, trípticos o polípticos. El formato particular de la gran mayoría de las piezas de la colección Tablada es este que ven acá, que es el que se llama o van un poco más grande que una hoja tamaño carta, y es el que van a ver en la casi totalidad de las piezas que están en la colección. Además de estas estampas independientes, entre ellas un grupo de unas 20 aproximadamente, de trípticos sobre todo, vamos a ver que también hay recortes, reproducciones, hay tres álbumes y hay libros ilustrados. Los libros ilustrados es ese espacio que en el 2005 no supimos. De pronto nos enseñaron dos libros ilustrados japoneses, pero no había ninguna manera de conectarlos con Tablada en ese momento. Sin embargo, como el profesor Inaga, quien fue con uno de los que trabajamos, no quiso prestarle atención a los libros, en ese momento los echamos a un lado, y bueno, tampoco eran tantos. Hoy día ya hemos descubierto que son muchos más. En cuanto a la procedencia de estas piezas, seguimos averiguando. Es decir, ¿cómo llegaron? Llegaron todas juntas a la Biblioteca Nacional en un solo lote. Fueron piezas que Tablada compró en Japón, fueron piezas que Tablada compró en Estados Unidos, fueron piezas que Tablada compró en México, eso no sabemos. Hay algunos libros ilustrados, como uno en particular que se exhibe en el Museo del Palacio de Villas Artes, que es el volumen 14 del Hokusai Manga, en donde está apuntado que él lo compró el 13 de julio de 1900 en la librería Maruya de la calle Benten y Yokohama, cosa que sí es cierto que existió en la librería. Sin embargo, con las estampas, con los ukiyo-e, no hay ningún registro en el museo. No sabemos exactamente de qué manera él adquirió esas piezas. Lo que podemos suponer, a partir de lo que él mismo dice en Japón, es que evidentemente no las compró en Japón, por lo menos la mayoría. En Japón él se queja de que no tenía mucho dinero, por lo tanto no consideramos que una parte importante de esas piezas las haya comprado allí. Creemos que hay un conjunto que compró en Estados Unidos y hay otro conjunto que quizás compró en México. Y esto es uno de los espacios, me interesa en esta ponencia resaltar algunos puntos del trabajo de investigación que todavía continúa. El mercado de japonerías en el México de finales del XIX y del principio del siglo XX. Es decir, la gran mayoría de las veces pensamos, las tiene que haber comprado en Japón, las tiene que haber comprado en Estados Unidos, quién sabe si compró alguna en París, no lo sabemos. Sin embargo, en México, él no habla de estampas, pero en su diario sí menciona en muchas ocasiones que fue a la tienda Mikado, fue a la tienda La Kimona, donde compraba objetos japoneses, es decir, que habían tiendas especializadas en productos japoneses en el México de primera mitad del siglo XX. Y que el señor, voy a inventar un apellido ahora, Nakamura, me trajo la edición facimilar del libro tal que lo publicaron en Tokio hace dos meses. Y así mismo también menciona de libros ingleses o de libros franceses. Es decir, que el mercado de productos asiáticos o de libros vinculados con Japón en el México de esa época era mucho mayor de lo que nosotros hoy nos podemos imaginar. Entonces, eso es un área de trabajo que todavía falta. Quién sabe si alguna de esas piezas llegó a las manos de tablada a partir de ese mercado mexicano. Él no habla de que compré piezas de ukiyo-e, pero sí menciona de que Enciso me trajo un álbum o una pieza japonesa que encontró y que sabía, o un libro ilustrado, creo que era el caso que él dice, que él sabía que me interesaba y que me lo consiguió. Habla de que se reunían en ocasiones él y artistas mexicanos a ver piezas japonesas. Por lo tanto, yo creo que esto es un espacio de investigación que vale la pena entrarle más a fondo. Con la colección, les decía, entonces, regresando otra vez aquí, además de estas piezas que una buena parte de ellas, a nivel temático, giran en torno a actores de teatro kabuki, la gran mayoría, las que vieron en esta imagen, la que está a la izquierda de ustedes, es una estampa de actores de teatro kabuki, la de más arriba una estampa de mujeres bellas, que es como se llama ese género, y la de abajo de guerreros o muchae. Esta es una estampa de actores de teatro kabuki también. Entonces, los actores de teatro kabuki van a ser el 50% del grupo temático dentro de la colección tablada. Es lo más lógico, es lo que más abundaba en finales del XIX y principios del siglo XX en el mercado, es decir, tablada, lo que compra era lo que era más fácil de encontrar, seguramente también lo que era menos caro, porque era lo más reciente en tiempo, y a partir de ahí vamos a ver otros temas, además de las mujeres bellas y además de las estampas de Guerrero, como por ejemplo los paisajes, el que tenía un grupo importante, y creemos que tenía más, y ahorita voy al por qué. Y después de esto, pues bueno, hay otros temas menores, estampas costumbristas, estampas de la guerra ruso-japonesa, etcétera, etcétera. Es decir, en la exhibición tratamos de hacer una selección de las mejores piezas y que también hubiera un poco de variabilidad temática en esto. Les mencionaba justo hace un momentito sobre... Se me fue el hilo, en fin, no importa, ahorita lo retomo. ¿Qué pasa con esta colección? Es decir, si la examinamos en detalle el tipo de piezas que tiene y la participación de otras cosas como las reproducciones, por ejemplo, de las que tiene muchas en la colección y los recortes, es decir, de pronto la impresión que tenemos es que es una colección muy fragmentaria. Es decir, creemos que Tablada en particular no se centró en coleccionar un tipo de obra japonesa en concreto o un tipo de temática dentro del ukiyo-e, sino que iba coleccionando lo que iba encontrando y lo que iba comprando. Entonces, eso lo podemos ver cuando examinamos un poco la colección. Entonces, hay un proceso muy irregular de acumulación de objetos que no solo se evidencia en la colección de estampas japonesas, sino cuando empezamos a ver otras colecciones que él habla, de las que él habla, hubo otras piezas que hoy día conocemos y que se conservan. Entonces, en ese sentido, era un coleccionista demasiado voraz de cualquier cosa que se le presentara. Es decir, así mismo también vemos que hay colecciones de recortes, colecciones de catálogos, listas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la colección de ukiyo-e en concreto es muy dispar. Les mencionaba los libros ilustrados y bueno, con esto quiero terminar la parte en concreto de la colección. Los libros ilustrados, de los que supimos de dos en el 2005, es algo que empezó a salir a partir de trabajar con la exhibición del Palacio de Bellas Artes hace tres años. Y, como muchos de ustedes seguro recuerdan de cuando visitamos la exhibición, un grupo importante de ellos, de hecho, apareció tres meses antes de la inauguración de la exhibición. Hoy día, ya sí podemos saber, porque creo que sí te lo había comentado, que de esas cosas que aparecieron, aparecieron algunos libros que están con la firma y el Ex Libris del Embelle, de Pedro de Carrera y el Embelle. ¿Esa no te lo había? No. El Ex Libris de Pedro de Carrera y el Embelle. En el diario de Tablada, él habla de este diplomático español que fue encargado de negocios de España en México cuando él estuvo aquí, pero que antes de venir a México había sido encargado de negocios de España en Japón. Evidentemente, parece que Pedro de Carrera y el Embelle empezó a coleccionar arte japonesa en Japón y todo eso se lo trajo a México. Se casa con una mexicana, vive en Coyoacán, era vecino de Tablada. Y Tablada habla muy bien de él. Habla de él como si... Carrera y el Embelle era su mentor. Iba a casa del Embelle, veía los libros ilustrados japoneses que tenía el Embelle y otros también, obras de arte japonesa que tenía el Embelle, etcétera, etcétera. Hoy no sabemos qué pasó con la colección de arte japonés del Embelle. No tenemos la menor idea. Sin embargo, en 1913, Tablada dice que adquiere, que estaba muy contento porque había acabado de comprar la biblioteca japonesa del Embelle en donde habían, y menciona varios títulos, muchos libros ilustrados japoneses. En el fondo reservado de la Biblioteca Nacional en la UNAM, a partir de hace muy poco tiempo, nos empezaron a enseñar... Las cosas las van sacando poco a poco. Nunca nos enseñan la colección completa. También es muy difícil poder entrar a los almacenes, que sería la manera más fácil de tener una revisión total, o por lo menos uno estar seguro de que ya esto es todo. Y empezaron a salir poco a poco. Primero, que sí, el libro de las vistas de lugares famosas de Edo, o el manga de Hokusai, pero empezaron a salir muchos más, como algunos de estos que están viendo, sobre todo los de la derecha, que son libros ilustrados del XIX, que no están catalogados, no están en sistema. En la UNAM sí los tienen catalogados, pero no están bien identificados, por lo tanto, si entra uno al sistema digital, no los recupera. Esto fue porque alguien dijo, yo creo que hay, y nos sacó. Bueno, primero nos tomó una foto, sí, por favor, tráiganos. Y los empezamos a ver y nos quedamos maravillados, porque había muchos más libros. Y después de eso nos quedamos con bastante incertidumbre, si no había más. Cosa que, finalmente, dos de mis becarios, en determinado momento, fueron, revisaron, encontraron más libros de la biblioteca de Tablada, tanto en el fondo reservado como en el fondo general, cosa que también es muy difícil de localizar, porque no hay registro en sistema, si tienen exlibris o no. Y además de esto, si Tablada no le puso exlibris, no hay ninguna forma de comprobar si esos libros fueron de la biblioteca de Tablada o no. Entonces, finalmente, no uno de los libros ilustrados japoneses, sino un libro sobre arte japonés, editado en Japón, tiene el sello y la nota del embelle. ¿Qué nos puede decir esto? Que quizás la colección de libros ilustrados, que está hoy en la Biblioteca Nacional, formaba parte de esa biblioteca del embelle que Tablada adquiere en 1913. Las estampas es algo diferente. Las estampas no sabemos todavía hoy en qué momento esto entró a la biblioteca. Lo único que conocemos, gracias al apoyo de colegas en la Biblioteca Nacional, es que hay una nota de 1927, donde se dice que, por cuenta de la visita a México del pintor japonés Kitagawa Tamiji, vamos a organizar una pequeña exhibición de las estampas japonesas que le compramos a Tablada, y esa palabra la usa, que le compramos a Tablada. ¿Cómo se la compraron? Las estampas entraron en el lote que él vendió cuando estuvo en Nueva York. Exacto, y que eso lo vendió a la Secretaría de Educación Pública, porque él solamente habla de que estaba vendiendo su biblioteca japonesa. No sabemos si las estampas entraron por ahí o entraron de otra manera, pero ahí viene otra incertidumbre que tenemos. Si las compró en 1913 a Pedro Carrera y Lembelle, y eso hoy podemos comprobar que por lo menos algunos de los libros ilustrados sí eran de Pedro Carrera y Lembelle, ¿qué pasó con 1914 cuando él tiene que abandonar México? ¿Y qué dice que todas sus joyas y toda su biblioteca desapareció? No sabemos. Se la llevó, se llevó parte, alguien rescató, se la robaron y después de alguna manera eso terminó en la Biblioteca Nacional. Igual, siguen siendo partes de los misterios en torno a la figura de Tablada. Además de la colección de estampas, además de la colección de estampas, si queremos hablar de tablada coleccionista hay que ver otros aspectos y hay que ver otras fuentes, como por ejemplo fotografías. Fotografías de esto que no sabemos si es su estudio, porque la foto del estudio la van a ver en la diapositiva siguiente. Esto no sabemos exactamente qué es ni dónde es. Sin embargo, es muy interesante porque hay un biombo atrás de él donde hay cuatro estampas de characu. Es decir, son muy bien identificables. Characu fue un ilustrador de segunda mitad del siglo XVIII, muy famoso, un ilustrador de estampas que además se centró en estampas del Teatro Kabuki y además de eso solo produjo durante un año, ni siquiera un año, como unos ocho meses. Después desaparece Characu. Hoy día no se sabe quién era Characu. Si era un ilustrador que solamente produjo o si era otro ilustrador que durante un tiempo tomó ese sobrenombre para producir una serie de retratos de actores de Teatro Kabuki que fueron en ese momento totalmente rechazados porque lo que trata de hacer es darle una... trata de individualizar a cada uno de esos actores. Es decir, las estampas de Mujeres Bellas o las estampas de actores de Kabuki, la gran mayoría de las veces son imágenes de rostros idealizados que casi que es el mismo rostro. Hay otras maneras de identificar quién es la persona con el nombre o con el logotipo, si es un actor de Kabuki que tenían en su ropa muchas veces. Sin embargo, Characu sí trata de buscar elementos incluso psicológicos de sus actores. ¿Qué pasa aquí con esta fotografía? ¿Tenía tabladas estampas de Characu? Yo tengo grandes dudas. Las estampas de Characu son muy difíciles de conseguir. Las estampas de Characu además son de las más caras en el mercado hoy y en esa época. La colección, por lo menos la que conocemos hoy de tablada, no muestra una inversión en piezas caras. Es decir, las piezas que están en la colección tablada que conocemos hoy, y digo que conocemos hoy porque no sabemos si esto que tenemos en la Biblioteca Nacional es todo lo que él tuvo en cuanto a Ukiyo-e. Eso no lo sabemos. Tenemos fotografías de la exhibición que en el 37 él monta de Hiroshige en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Hay una foto sola que se conserva y las estampas que están en las paredes son muy chiquititas, no se pueden ver con detalle, pero no son las que se conservan hoy en la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, esas piezas que sí eran de él, o por lo menos que él dijo que eran de él, no las tenemos hoy. Entonces, ¿quién sabe? Si estos son characus reales, yo como soy muy desconfiado, yo diría que no, porque tablada tenía muchas reproducciones facsimilares, muchas, que no solamente utilizaba en el biombo, sino que las utilizaba en su estudio. Esta es una fotografía de su estudio de Coyoacán, donde hay miles de piezas. A veces es muy difícil ver dentro de toda esa cantidad de objetos qué es qué. Sin embargo, hay algo que sí se puede ver bien y es esto que está, déjame ver si me paro, arriba, bueno, no, si me paro no. Allá arriba, pegado al techo, que es esa pintura de paisaje a tinta china, que de hecho él habla de ella en su diario. Hay un momento en su diario en donde él empieza a describir lo que tenía en su estudio. Las estampas tal y el rincón dedicado a los de Goncourt y el rincón dedicado a Jokzai y las piezas que él movía de un lado al otro. Y habla de esa pintura, nada más que la manera en que habla es que en mi estudio yo tengo una pintura de Sesshu. Sesshu Toyo es uno de los más importantes pintores japoneses a tinta china del siglo XV. Por supuesto, lees aquello y dices, wow, tenía una pintura de Sesshu, que es algo rarísimo, incluso para los grandes coleccionistas. Sin embargo, bueno, gracias a la foto, por la descripción que él hace en su diario es muy difícil de identificar qué es. Sin embargo, gracias a la foto, esto me ha servido para poder localizar de qué pieza se refiere y es esta, que se llama Sansui Choukan, que quiere decir paisajes y Sansui, que quiere decir montañas y agua, es la palabra que se utilizaba en chino y en japonés para paisajes a tinta china y es gran rollo de paisaje. Es una pieza de, ahí está, de 1486, que hoy el original se conserva en la Fundación Mori. Por lo tanto, lo más probable es que eso que te hablaba, además, la otra, es decir, ¿vas a pegar en tu pared un original de Sesshu? Es decir, es bastante dudoso. Entonces, lo más probable que eso, yo ni siquiera diría que es una copia, sino es una reproducción fascimilar de las que él tanto menciona que compraba a través de este proveedor japonés que vivía aquí en México. Entonces, en ese sentido, pues esto también, estos ejemplos también nos sirven para tener una idea un poco más concreta de las características de su haber como coleccionista y de su colección y las realidades detrás de esto. No sé cómo voy de tiempo. Cinco minutos. Entonces, bueno, voy a cerrar rápidamente. Hay otros aspectos, es decir, esto y otras cosas más es de lo que estamos ampliando en ese libro de investigación que les comenté, que esperemos que el año que viene ya por lo menos se pueda ir a trabajo editorial. Otros de los espacios que yo considero importantes y que he estado trabajando han sido, número uno, los textos que él escribe sobre arte japonés, tratar de evaluar a partir de ellos, es decir, cuáles eran sus fuentes, de qué manera usa sus fuentes, escritas y visuales, porque esto que son quizás los dos artículos o dos de los artículos más antiguos que él escribe sobre arte japonés, los acompañaba de ilustraciones. Bueno, parte del trabajo no solo es con el texto, con las fuentes de esos textos, sino también con las ilustraciones que él copiaba de quién sabe qué libro. Esas ilustraciones que hoy ya podemos identificar, en este caso, pues, esa imagen la saca del libro de Yosai, Zenken Kojitsu, que, a pesar de que hoy no lo conservamos, él habla de él como uno de los que compró de la colección del Embeye, o, por ejemplo, aquí en esto, las crónicas del País del Sol, el segundo artículo que sale del País del Sol con ese dibujo de las garzas, pues, está inspirado en esta página del Hokusai manga. Entonces, esas imágenes, que son muchas, también nos sirven, y con esto quiero terminar, termino como fuentes que tablada leyó. Es decir, él a veces menciona en sus textos parte de sus fuentes, otras veces no. Por lo tanto, esas ilustraciones o esos dibujos que él hace, no solamente estos, sino los que están en el cuaderno que se exhiben en la exposición, también nos sirven para tener una idea mucho más completa de su biblioteca, de sus fuentes y de la manera en que él trabaja con sus fuentes, no solo para sus crónicas o sus artículos, sino también, y con esto ya termino, para su propia poesía, que está muy plagada de menciones sobre arte japonés. Hay un poema totalmente dedicado a Hokusai. Entonces, con esto paro porque ya consumí mi tiempo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Amaury García Rodríguez por esta apasionante reconstrucción de lo que hoy conocemos como la Biblioteca Japonesa de José Juan Tablada, por todas las interrogantes y todos los horizontes que abre al respecto, habrá al final de la mesa espacio para preguntas de parte de ustedes. Pasamos ahora con Martín Camps, todos ustedes lo conocen, quien ha hecho el fabuloso descubrimiento de este dato que transforma el conocimiento que teníamos de José Juan Tablada en este campo. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. ¿Me escuchan ahí? Ok. Bueno, es un gusto enorme estar en esta mesa con grandes investigadores sobre Tablada y le quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento, a Susana, a Shugey, a Mauri, obviamente a Rodolfo, a Miguel, a Silvia y a Lucina y a todos ustedes que están aquí para escuchar sobre Tablada. Es realmente un privilegio el trabajo que han hecho con esta maravillosa exhibición y revitalizar a uno de nuestros autores fundamentales de México y es para mí un privilegio estar aquí con ustedes también. Les voy a presentar una versión de este trabajo. La deuda de la poesía hispanoamericana con José Juan Tablada resulta de su interés por un Japón más allá del exotismo japófilo y por introducir el haiku a la literatura en español. Tablada participó en la revista Moderna, como ya saben, fundada por Jesús Emilio Valenzuela, que fue el receptáculo de varios creadores de la generación de los modernistas como Manuel José Otón, Efraín Rebolledo, Manuel Gutiérrez Nájera y Luis G. Urbina. En efecto, como escribe Elsa Cross en su recuento de la poesía mexicana en el oriente, el Japón no era sólo una moda exótica por los japonismos y chinismos que aparecían en su obra, sino una influencia importante que irradiaría a poetas posteriores como Octavio Paz, Sergio Mondragón, Elba Macías, Alberto Blanco, Tomás Calvillo, José Vicente Naya, entre otros. Sin embargo, es posible que Tablada no haya estado nunca en Japón. Tenemos su crónica de viaje titulada en el País del Sol de 1919, donde nos da cuenta de su viaje a San Francisco y seguido de otro al puerto de Yokohama, publicada en la revista Moderna. ¿Acaso fue todo una fantasía de sus lecturas? Este ensayo muestra evidencia definitiva del viaje de Tablada, que fue un parteaguas para su escritura y profundización de la cultura japonesa. Gracias a este viaje, conoció de primera mano las pinturas eróticas de Okiyo-e, de los artistas Hirochi-gei y Okusai y los poemas de Basho. Hasta ahora no se había encontrado ninguna prueba del registro de viaje de Tablada a Japón en 1900. En varios ensayos críticos no se problematiza la veracidad del viaje, por ejemplo, en el primer volumen de sus obras de edición de Héctor Valdés, se da por sentado que el viaje se ha efectuado y se muestra el libro en el País del Sol como prueba irrefutable. Por el contrario, si Tablada no fue a Japón, no se encontraría en el selecto grupo de modernistas que visitaron el archipiélago, como fue el caso de su compatriota Efraín Rebolledo, que pasó un lustro en Japón y otro en China, cuyo resultado fueron las prosas Nico de 1910 y la novela Hojas de bambú del mismo año. Las crónicas del guatemalteco Gómez Carrillo de Marsella a Tokio de 1906, del salvadoreño Arturo Ambrógi, Sensaciones de Japón y de la China de 1915 o del brasileño Aluísio de Azvedo con el libro Ojapao de 1894. En ese caso, pasaría a formar parte del grupo de modernistas que nunca hicieron el viaje, integrado por José Martí, Rubén Darío y Julián del Casal, entre otros. Es posible que la evidencia de su travesía ya ha sido destruida durante el saqueo de su casa en Coyacán, situada en la calle Héroes del 47, que construyó disfrutando de la paz porfiriana con las ganancias de su negocio de importación de vinos. Se trataba de una casa con jardines, estanques y criados japoneses que fue destruida por su posición a política pegada al régimen de Porfirio Díaz y su crítica a Madero que quedó plasmada en su obra de teatro satírico Madero Chantencler. En el atraco también se destruyeron obras de arte y su novela inédita y resultado de su trabajo de investigación de un año en el archivo nacional titulada La Nao de la China como refiere en su diario. Es importante comprobar que Tablada estuvo en Japón porque las crónicas serían entonces obra de la imaginación modernista y de un detallado estudio de la cultura, la ceremonia del té, la función del teatro, lucha de Matsuri o fiesta, exequias de un noble, el distrito rojo de Yoshibara, leyendas y cuentos japoneses, etc. A través de libros de viaje y reportajes de la época, además este sería el primer viaje de Tablada, después iría a París en 1910 al 12, a Colombia en 1918, a Venezuela en el 19 y a su largo exilio en Nueva York donde abriría también una librería proyecto que fracasó. Así dice Octavio Paz, cito, Tablada experimenta la fascinación del viaje, de la fuga, fuga de sí mismo y fuga de México. Para Esperanza Lara Velázquez, el hecho de que Tablada citara ciertos incidentes de memoria provocaba la confusión de fechas y daba pie a conjeturas sospechosas sobre la verosimilitud de los mismos. La importante edición de Durelas de la Serna del 2006 ofrece varios cuestionamientos sobre la veracidad del viaje, explicando que posiblemente Tablada decidió no viajar a Japón dada la extendida plaga bubónica que ponía en riesgo su salud y que los periódicos reportaban varios navíos en cuarentena. Argumenta que posiblemente estas crónicas serían obra de la consulta de guías de turista como A Handbook for Travelers in Japan de Basil Hall Chamberlain o el diccionario de James Curtis. También explica que Tablada siguió adelante con la historia de su viaje para solidificar el proyecto de Porfirio Díaz, quien tenía interés en establecer relaciones con Japón para avalar su régimen. En un artículo publicado por el Kyoto Journal, el profesor Stroud revisó las listas de pasajeros en los navíos llegados a Yokohama sin encontrar el nombre de José Juan Tablada. Lo atribuye a que he was addicted to secrecy and pseudonyms, pero certifica que el primero de julio de 1900 llegó el navío Hong Kong Maru. Según mis investigaciones que mostraré a continuación, este sería el barco que en efecto llevó a Tablada a Japón vía Honolulu. A Atsuko Tanabe en su libro El japonismo de José Juan Tablada del 81, cita el testimonio de Jesús Valenzuela, amigo íntimo de Tablada que dice, cito, un día me desayuné con la noticia de que don Jesús Luján mandaba Tablada al Japón por cuenta del mismo periódico, aunque Ruelas opinaba que no había pasado de San Francisco, California, Tablada se estableció en Yokohama y visitó de paso a Tokio. Fin de cita. Según el testimonio de Valenzuela, Tablada le envió a Del Japón varias correspondencias y unos cantos populares en verso traducidos por él. Volvió del Japón por nostalgia, creo yo, y le mandó dinero por telégrafo para su regreso. Fin de cita. Este testimonio es para Atsuko Tanabe, lo que para ella constituye una confirmación inequívoca. A ello se añade la dedicatoria del poeta Asataro Okada, cuya dedicatoria nos ofrece dos claves trascendentales. La primera, comprobar el hecho de que Tablada conoció a Okada en Japón en 1900. Sin embargo, Ruedas de la Serna pone en duda el testimonio de Valenzuela porque no se trata de una evidencia definitiva, sino sólo un testimonio de uno de sus mejores amigos que posiblemente trataba de encubrir el viaje de Tablada. Desde el inicio de su viaje en mayo de 1900 hacia San Francisco y con las cartas recibidas desde Yokohama para ser publicadas en la revista moderna, se especulaba que Tablada nunca había pasado de San Francisco y que había encontrado una manera de enviar las cartas a Yokohama y de allí a la Ciudad de México, lo cual hubiera sido bastante descabellado. El viaje, la primera noticia del viaje a Japón, la encontramos en la primera página de su diario fechada el lunes 7 de mayo de 1900 donde relata la propuesta hecha por el millonario Jesús Eluján para ir a Japón como corresponsal de la revista moderna y reportar sobre la cultura e industria japonesa. Dice, saldré esta misma semana para Estados Unidos, me embarcaré en San Francisco. Fin de cita. En su diario se percibe la emoción por el recorrido y lo que encontrará en Japón, los dibujos de Kusai Hiroshige, los cortejos de Dami Yos, los señores feudales. En el periódico La Patria se publica la siguiente nota, cito, José Juan Tablada parte mañana del Japón, el poeta realiza su sueño de toda una juventud, va vibrante y pletórico del arte de occidente en busca del arte de oriente del que sólo un reflejo nos llega a América. Fin de cita. Tablada sale el 14 de mayo de 1900 a las 7.40 por el ferrocarril central, relata su arribo a Torreón que le remonta a un viaje hecho por mar en Mazatlán. Después de esta fecha, el diario está en blanco y no continúa sino hasta 1904. Guillermo Cheridan calcula que regresa en febrero de 1901 por la misma ruta, se detiene en Chihuahua un mes y es recibido con una broma orquestada en las oficinas de la revista moderna donde lo saludan como si lo hubiera visto al día anterior, le dicen cómo te va y siguen trabajando. La escritura de Tablada no ofrece muchos detalles específicos sobre el viaje, es decir, las descripciones minuciosas podrían haber sido obra de su imaginación prodigiosa y de sus lecturas francesas. Por ejemplo, cuando describe una colección de objetos orientales donada por John L. Barth en San Francisco, dice, cito, sin moverse de aquí, el curioso podría ser una monografía sobre marfiles japoneses o sobre cerámica coreana. Fin de cita. Esta idea puede abrir sospecha de que en efecto el autor podría haber sido capaz de reportar algo sin trasladarse al Japón y ocultarse tras imágenes exquisitas y descripciones ornamentadas de corte modernista. En El País del Sol, Tablada nos reporta que está en San Francisco esperando un transpacífico para llevarlo a Yokohama. Aparece la nostalgia por el amor perdido, la novia que lo ha dejado por su vida bohemia y su simpatía a las drogas y por su aventura a Japón. Nos refiere que está en un café donde pasan los barcos como leviatanes. Tablada describe este viaje como una realización de un alto anhelo artístico. En este capítulo se dedica a describir Yanquilandia, nos refiere que ha pasado tres días por los arenosos desiertos de Texas y Arizona, lo cual nos indica que tomó el Southern Pacific Overland desde el Paso, Texas. En su diario dice que ha tomado el ferrocarril central que en efecto es el que lo llevó hasta Ciudad Juárez en Alborada japonesa. El autor nos refiere su llegada a Japón anunciada por el sirviente chino. Dice, el brumoso éxodo ha concluido. Para relatar los avatares de su viaje en tren y en el barco, dice, aquella remota línea azul debe ser el Japón. Su emoción crece al ver al país soñado y tener que esperar dos horas para llegar al puerto. A su llegada describe la belleza de los bebés nipones así como a unos hombres haciendo resaltar sus hercúleas musculaturas y en el horizonte un sol japonés un sol orfebre y describe tabladamente cito, que adamasquina el mar con raros bruñidos y desfleca sobre las horas motas de blanco nilo y de sangrienta seda. Y la última línea describe los avatares del viaje. Ah, los agentes de hotel y los aduaneros son los mismos en todas partes. Desde San Francisco las operaciones para viajar a Japón en el mes de junio eran los barcos de la compañía Toyo Kisen Kaisha Oriental Steamship Company que contaba con tres barcos de vapor el Nippon Maru América Maru y el Hong Kong Maru. El periódico de San Francisco Call reportaba en ocasiones a los pasajeros que salían pero por la general eran personalidades de alta sociedad. También se registraban los nombres de los recién llegados a hoteles de la ciudad pero en las listas consultadas no se encuentra el nombre del entonces veintiañero José Juan Tablada que se hospedó en un hotel de la calle 334 Bush en San Francisco y del cual hizo también una acuarela. Esas calles ya, esas construcciones ya no existen, están, ya no están allí pero sí existe todavía el edificio del periódico The Call en San Francisco todavía aunque está remodelado. Por las fechas en que llegó el poeta a Japón su opción de viaje se reduce al barco Hong Kun Maru que zarpó el jueves 14 de junio de 1900 a la una de la tarde según la reporta el periódico como se sabe a Estados Unidos no le interesa mucho registrar quién sale del país sino los pasajeros y extranjeros que entran. La nota de periódico que marca la partida del Hong Kun Maru reporta que no hubo muchos pasajeros en cabina entre ellos el príncipe Alexis Dolgoruf en su rumbo a Siberia con su esposa y cuatro hijas. También indica que el barco llevaba la bandera norteamericana dado que el mismo día que partió tablada entró en efecto la ley orgánica o el Organic Act que establecía que los ciudadanos de Hawái eran ahora parte de la Unión Americana. En un intento por reconstruir y localizar datos sobre el viaje de 1900 consulté sitios básicamente buscaba tablada como si fuera un familiar mío. Entonces utilizaba sitios como Ancestry.com y otras para buscar los viajes que él había hecho y elaborar que reunían la mayoría de los registros de migración y listas de pasajeros. Sin embargo, no se encuentran referencia al viaje de tablada en 1900. Hay cuatro registros del cruce fronterizo hacia Estados Unidos por Laredo, uno de 1916, del 17, del 23 y otro del 43, dos años antes de su muerte acompañado de su esposa María Cabrera. También hay un registro de viaje que partió por mar de Veracruz y desembarcó en Texas City, Texas, en 1914 a bordo del bote City of Tampico, un viaje de Venezuela a Nueva York en 1920 en el barco Orange-Nassai y un viaje de Veracruz a Nueva York en 1935 en el barco Yucatán. Algunas veces los registros con el nombre de José J. Tablada, la fecha de nacimiento es de 1873 en lugar de la correcta de 1871. Sin embargo, por la caligrafía de la firma, la profesión declarada de periodista, el destino final a Nueva York y la cercanía de la altura de cinco pies ocho pulgadas, es muy probable que sea nuestro José Juan Tablada. La prueba contundente del viaje de Tablada se encuentra en los… esta es la nota que registra la salida del barco a Hong Kong Maru hacia Yokohama y estos son algunos datos de la vida en San Francisco en esa época, la influencia que había japonesa y china en San Francisco, como ustedes saben, aún ahora es bastante fuerte y por ejemplo, en esta nota se hablaba, en la nota de la época, se hablaba sobre el influjo de japoneses en San Francisco y esta es la… se menciona también en otros sitios que supuestamente había viajado en el Empress of Japan, pero ese Empress of Japan salía de Vancouver, entonces no tenía sentido que se haya desplazado a Vancouver a viajar a Japón cuando estaba en San Francisco y ya había compañías de viaje que iban, también porque tenía limitados recursos, entonces no tenía interés, no había lógicamente interés de ir hasta Vancouver. Estuve buscando también las listas del Empress of Japan y no coincidía en cuanto a las fechas, también estas son las listas de los barcos de Vancouver a Japón y tampoco coincidía. Cuando estaba haciendo esta investigación que surgió por una visita que iba a hacer yo a Waseda University para hablar sobre el viaje de Japón y estaba en una disyuntiva, decía o hablo sobre Japón, sobre el viaje de tablada que fue imaginario o hablo sobre el viaje de Japón, entonces notaba que había esta duda, entonces dije pues mejor voy a tratar de probar que sí estuvo en Japón y de esa manera ya saldar esa deuda. Es bastante complicado cuando trata uno de hablar hasta de un propio viaje, si yo tratara de comprobar en 50 años que yo vine al Colegio de México y me preguntan ¿en qué viniste? Ah pues no sé, Volaris, Aeroméxico, no sé, entonces empieza uno a confundir, a menos de que tenga uno el boleto de viaje puede uno comprobarlo, entonces se va uno olvidando y empieza uno a generar, yo creo que le pasaba así, yo creo que aunque Tablada haya estado vivo y él mismo haya tratado de comprobar que fue a Japón, no lo hubiera podido hacer, entonces hubiera, pues créeme, yo sí fui, pero hubiera sido bastante difícil a menos de que él tuviera los boletos, entonces yo creo que él hubiera estado feliz de que él se comprobó que realmente sí estuvo allí. Entonces en esta época, bueno, esta es una bromilla, estaba, cuando estuve haciendo esta investigación en los archivos de San Francisco, en San Bruno, la persona que trabaja allí me dijo, es imposible si no sabes el número de barco, si no sabes la fecha exacta y el barco, es imposible que encuentres el nombre de Tablada, entonces estos son datos que encontraba en Ancestry.com, que en cualquier biblioteca pública en Estados Unidos puedes tener acceso gratuito a estas bases de datos y pueden ustedes buscar algún autor que estén ustedes buscando y les arroja allí los datos específicos de los viajes que ha hecho, entonces, bueno, este es uno de estos archivos, pero me dijo la persona de los archivos de San Bruno, es imposible, entonces estaba viendo los archivos microfilmados y viendo, todas son en manuscrita, lo cual dificulta un poco la búsqueda, si no tiene uno cierta afinidad con la… afortunadamente yo había hecho hace 20 años una investigación sobre el cine en Ciudad Juárez, que salió un libro y me habían pagado para que leyera los archivos históricos de Ciudad Juárez, entonces tenía que ver durante cuatro horas diarias manuscrita muy bella, entonces ya tenía el ojo en cierta forma enfocalibrado para ver manuscrita, entonces los podía ver con cierta rapidez, entonces la aguja en el pajar es después de innumerables rollos microfilmados y miles de nombres, literalmente en el último pedazo del rollo, en el último rincón que ustedes pueden ir a consultar allí en los archivos de San Bruno, que por cierto cuando estaba haciendo cuando le mandaba a Rodolfo las nuevas fotografías de mayor definición, cuando volví a los archivos de San Bruno, ya habían tirado la mitad de los archivos microfilmados, entonces si hubiera, afortunadamente no este rollo, entonces, pero se deshicieron de la mitad de los rollos microfilmados, por lo tanto ya no hay, hay muchas personas que están haciendo investigación sobre cuándo llegó su familiar japonés o chino a San Francisco, porque como ustedes saben, ellos llegaban, el Ellis Island asiático de Estados Unidos está en Angel Island en San Francisco y era allí donde los, que los invito a todos a que vayan a ese lugar en Angel Island y allí tenían, recibían a todos los inmigrantes asiáticos y de hecho es muy bello ahora si van ustedes porque ellos escribían poemas en las paredes de este sitio en Angel Island y después puede uno todavía ir y ver los poemas que ellos escribían mientras estaban esperando este engorroso, esta engorrosa entrada a Estados Unidos y escribían estos bellos poemas de migración, entonces si ustedes pueden ver allí tocar con sus manos los poemas en chino, los poemas en japonés, de hecho hay por ahí también un latino, etcétera, entonces pueden ustedes ver estos maravillosos poemas de la espera que como ustedes saben Estados Unidos son, la entrada es un, aún con pasaporte norteamericano sufre uno entrar al país, es como una, es una, es terrible, bueno entonces la prueba contundente del viaje de Tablada se encuentra en los registros de llegada desde Japón a San Francisco, por lo tanto una lectura detenida de los diarios de la época para situar los navíos y fechas de llegada y la investigación de registros, miles de registros microfilmados en el archivo nacional de llegada de migrantes de San Francisco arrojó que en efecto el pasajero 21 del buque América Maru que eso sí es, desarpó el 5 de diciembre de 1900 y arribó el 22 de diciembre fue el pasajero José Juan Tablada que dice allí como viene ahí mexican rider 29 años 29 años tenía 40 dólares en la bolsa o sea no estaba tan mal trae más de lo que yo ahora entonces vino bien y llega a pocos días de que termine el año y posiblemente cargado de nostalgia por el ambiente navideño y el registro indica que es escritor de 29 años y se encuentra en buena salud el pasajero tiene como destino final la Ciudad de México y el registro indica que viajó solo y que la última vez que estuvo en Estados Unidos fue en 1899 esa fue hecha para hacer un error u otro viaje que efectúan a la Nación Americana dado que para ese viaje cruzó la frontera en mayo de 1900 el informe corresponde al manifiesto de inmigrantes exigido por el comisionado de migración requerido por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos bajo el decreto aprobado el marzo 3 de 1893 que debía ser enviado por el capitán del navío a la llegada a un puerto marítimo a los Estados Unidos la llegada del navío fue también confirmada por el periodo de Call en San Francisco y la nota del domingo 22 de diciembre reporta una controversia donde dice Quarantine Officer King Yun again called to account se estaban quejando básicamente los que llegaron en el barco porque no los dejaban entrar y los dejaban en cuarentena entonces estaban como nosotros ahora cuando estamos esperando en el avión a que llegue a que llegue finalmente y no llega y no llega entonces así los tenían esperando mientras hacían la cuarentena la dichosa cuarentena lo cual eran también como ustedes saben para los migrantes por ejemplo que cruzaban aún en Ciudad Juárez por ejemplo que cruzaban a Estados Unidos hacían estas limpias los fumigaban básicamente a los mexicanos y para que llegaran limpios a Estados Unidos entonces eran procesos bastante engorrosos bastante denigrantes y se acompaña con un dibujo de los tres buques este es el dibujo del barco que llegó en el que llegó Tablada es en el barco de en medio es donde llegó que se arparía de nuevo a China y Japón una semana después el 29 de diciembre a la una de la tarde en el muelle del PMSS which is the Pacific Male Steamship Company y bueno esta es una fotografía que tomé de la en el Chinese History Foundation que está en San Francisco y tienen esta imagen de de los las enfermedades que llegaban de Asia entonces está ahí San Francisco siendo agobiada por la lepra y por la entonces había este temor inducido en esta época en este tiempo también en San Francisco donde se veía como la amenaza asiática entonces que era parte de esta bueno por eso tenían estas cuarentenas en conclusión esta investigación despeja la incógnita de 115 años hasta que hice esta investigación en abril del 2014 sobre el viaje de Tablada a Japón de mayo de 1900 que efectuó en el Hong Kong Maru y de regreso en el América Maru el 22 de diciembre del mismo año como hemos demostrado por lo tanto el viaje de Tablada no fue una mera imaginación del autor sino un deseo de viajar y conocer la cultura nipona de ese pueblo como él dice enamorado de la naturaleza y gran cultor de lo bello como nos ha demostrado a Mauri de este pueblo gran cultor de lo bello que modificó su visión del mundo y su estética que se traduciría en la síntesis y visualidad de su poesía que podemos ahora leer en sus obras y en la influencia de otros autores posteriores a Tablada esta es otra imagen de un barco que se llama también el América Maru pero es un barco ya más nuevo también que salía de San Francisco bueno pues esto es el fin de mi participación y les agradezco de nuevo su presencia aquí y a todos los que organizaron este evento muchas gracias muchísimas gracias doctor Camps por este maravilloso recuento de hipótesis especulaciones en torno a este viaje y por sus conclusiones y por su descubrimiento magnífico muchísimas gracias cedo ahora el micrófono al doctor Rodolfo Mata por favor muchas gracias Luis pues yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes un agradecimiento a Silvia directora del Colmex a Miguel director del Museo de Bellas Artes a Mauri compañero en esta aventura de investigación también aquí a Martín que me conté con él fue en 2017 nos vimos en Sacramento y me contó precisamente yo creo que este lado emocional de estar buscando esto como una aguja en un pajar ahora le echó un poco de menos emoción pero si fue realmente frustrante o sea mucha gente iba a defrontarse con estos registros y decía no esto es una pesadilla y una pesadilla que voy a tener que atravesar durante semanas estuviste semanas fue una cosa difícil y finalmente lo logró de una manera muy ingeniosa lo cual todo mundo le agradecemos bueno pues también a la Fundación Japón le agradezco desde el principio como dijo a Mauri pues estuvo aquí la la invitación del profesor Shinichi Nagaki para ayudarnos a esto y el trabajo que tenemos por delante bueno no me detengo más también agradecido con ustedes la presencia con Esther Hernández Palacios también con Eduardo Serrato que también me ha acompañado en una serie de cosas voy a pasar mi PowerPoint también no sé si jalo la computadora para allá me voy para allá mejor pase no porque si a la mera hora mejor yo lo manejo si no se vuelve un ahí va uno para adelante para atrás porque como digo siempre yo trato de enterrar la tablada boca abajo y se voltea y regresa y regresa y esta vez se regresó con más fuerza porque quiero agradecer también a Miguel Fernando Félix que me me digo escribe algo sobre tablada coleccionista y resultó algo muy bueno muy bueno no me había yo dado cuenta de esta pena de él que creo que no ha sido muy explotada gracias Bueno, quiero comenzar pasando muy rápidamente sobre todo lo que hay de tablada. No sé si se ve esto bien. Sí, bueno, hay… Ah, ok, perfecto. Hay dos discos compactos con crónicas, mil doscientas y tantas crónicas que ahora estamos poniendo en internet en un nuevo proyecto. Son las crónicas neoyorquinas y las crónicas mexicanas. Es una herramienta de trabajo fundamental porque nos ha permitido el cruce de una cantidad de información impresionante. El tercer disco, que es el disco en el que participó Eduardo, es un disco que está hecho con las imágenes del archivo gráfico de tablada. Y esto permitió un trabajo interdisciplinario también muy interesante porque lo que nos sucedió, y aquí está Eduardo, que nos… Realmente yo llegué a soñar con las imágenes, era una especie de armar un rompecabezas a partir de cosas que no sabíamos ni qué eran. Y que a Mauri ahora con mucho gusto, esta imagen del Senken Koyitsu, yo me acuerdo del nombre, para que me acuerde yo de un nombre de japonés, que no sé japonés, pues es algo porque veíamos el Senken Koyitsu, el Senken Koyitsu, y bueno, existe el libro, está ahí, en fin, es muy interesante. El sitio que está en internet, que es www.tablada.unan.mx, pues ya tiene una cantidad de cosas muy grandes, lo vamos a reformar. Tiene, en fin, una edición aquí de lo que es en el País del Sol, electrónica, aquí están las estampas, o sea, el catálogo previo, que se va a convertir en un catálogo impreso. Me pasé, están también lo que es el libro, una edición electrónica, que ahorita ya está bastante chafa, por decirlo de una manera, y que Amaury está trabajando en una edición crítica, que es una edición muy importante porque no es desde el punto de vista de la literatura, es una edición que está hecha desde el punto de vista de Japón, y desde el arte japonés, que va a cambiar radicalmente la visión de este libro. En fin, tenemos la poesía completa, aquí, bueno, más bien un intento de poesía, la poesía gráfica, decimos la poesía gráfica. En fin, si me detengo aquí, me voy a perder. Están las ediciones facsimilares, porque también tenemos que hacer ediciones que le dieran otra vez la parte física al libro, porque nos decían, bueno, publicaste esto, empezaron a circular una cantidad de imágenes de tablada, porque todo el mundo las agarraba, se las robaba, no daba crédito, en fin, hubo gente que publicó los libros, los de Imperión publicaron los libros, y ni en cuenta, no, porque se volvió a poner en circulación las imágenes de tablada. Este es el catálogo, el libro, y ahora esta va a ser la nueva cara del portal, ya un portal con una visión mucho más modernizada, no la otra página la habíamos hecho nosotros. Esto que va a ser una manera de navegar por la poesía de tablada, conociendo su vocabulario. Ustedes van a ver, no sé, la palabra murciélago, se me ocurre, va a aparecer en tal y tal y tal y tal poema. Entonces, podemos tener una idea del vocabulario. Yo, con sorpresa, me encontré que no usa la palabra liebre en toda su poesía. No usa la… porque yo buscaba conejo, no, a propósito de la imagen del conejo que está en la luna, etcétera. Pero la liebre, no. En fin, es algo sorprendente el que era un amante de los animales. Todo el mundo sabe ya ahora de la relación entre el poeta-pintor, y ya de aquí me paso a lo que va sobre el coleccionismo. Bueno, sobre coleccionismo, pues… Yo creo que voy a empezar a leer ya un poco. Pensé que había que hacer tres consideraciones. La primera consideración es que las huellas físicas de sus colecciones personales han desaparecido casi por completo o están fragmentadas o extraviadas. Ya lo dijo a Mauri. Y el ejemplo más oportuno precisamente es lo que está en la muestra. Pero también ahí hablamos de las estampas. A Mauri mencionó acerca de las estampas, de los nuevos descubrimientos acerca de libros que no estaban, que eso es sumamente interesante. Pero también está de la vaguedad de las fronteras de esta colección japonesa, porque tenía objetos. Como vieron ustedes la foto, yo vuelvo a repetir esta foto y voy a leer algo de lo que dice Tablada en su diario y que sirvió de guía. La descripción de su estudio dice que junto con los cuatro tokonomas altares domésticos dedicados a Edmond de Goncourt, historiógrafo de Hokusai y Utamaro, en palabras de Tablada, Hokusai, otro tokonoma o altar personal, Lafcadio Hearn y Jules de Goncourt, el poeta menciona la existencia de un vaso japonés, Hana Ike, no sé lo que es, para las ofrendas florales y otras piezas de porcelana, esmaltes, varios subas o guardagolpes de espada japonesa, algunos con incrustaciones de oro y plata, un sable de samurai, un espejo nupcial de metal pulido matsurugamé, dos kotsukas o dagas incensarios y estampas arcaicas y budistas de arte primitivo japonés y un maquimono de 22 metros, que yo creo que fue exactamente lo que tú mencionabas y que se ve ahí al fondo. Asimismo, Tablada, en el archivo Tablada, en hojas numeradas que pertenecieron a un cuaderno, hay lo que parece… Ah, esto, me detengo un poco porque esto es muy importante, esta pintura, gracias a esta foto tan perfecta la encontramos, yo había visto, había visitado a Esther en su casa en Veracruz y le pedí autorización a Esther para decirlo, esta pintura la tiene Esther, no se incluyó en la muestra porque no tiene la firma, dice, está supuestamente en el inventario que hace Tablada, su estudio dice que es de un pintor murillo, Guillermo Sheridan dice que era de Salvador Murillo y da una serie de datos, lo platicamos aquí a Mauri con Luis también y bueno, se decidió no ponerla porque no hay la certeza de la autenticidad y eso no se puede exhibir en un museo. Parece una copia, no sabemos si es una copia, quién hizo la copia, quién haría una copia de un cuadro, o sea, es realmente descabellado, no, en manos de Esther también cayeron por una persona que parece que fue su peluquero, según comentaban, una serie de cuadernos que sí es la caligrafía de Tablada y coinciden con otra serie de anotaciones que están en el archivo, y del archivo pues si no hay duda porque lo dio su viuda junto con el abate González de Mendoza, José María González de Mendoza. Entonces, pues esto también a mí me pareció, cuando se lo dije a Esther, digo, oye, está en la foto, el cuadro que tú tienes, pues sí es una sorpresa muy grande, posiblemente sea del doctor Atl, pensamos, Murillo Atl, pero no hay ninguna certeza. Bueno, esto es lo que está también en el archivo y le comentaba yo a Mauri qué era, qué son, y si ustedes pueden ver, si se alcanza a ver aquí, dice provincia de no sé qué, provincia de no sé qué más, y trae una serie de… Ah, sí, trae una serie de sellos, después encontré en un catálogo, le pregunté a Mauri, a Mauri estaba con muchas cosas, dije voy a buscar en un catálogo, tenemos la fortuna de tener eso en internet, y encontré buscando cerámica, etcétera, sabiendo buscar exactamente una página en un catálogo que aquí está mencionado y que tiene los mismos… Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tablada tenía estas piezas? No. Entonces, ¿qué son estos catálogos? Son lo que hemos estado comentando, que parece que fueran o apuntes por el mero gusto de copiar, o cuando uno hace apuntes de alguna lectura que le gusta mucho, y va haciendo, o esta es la lista de cosas que voy a buscar en un futuro para hacerlas de mi colección, o qué sé yo, pero se quedaron de esa manera, entonces se confunde entre cosas que pudo haber tenido, cosas que no pudo haber tenido, pudo haber tenido también falsificaciones, yo creo que le tomaron el pelo muchas veces en las tiendas de cosas japonesas aquí. En fin, está este catálogo de sellos, y quiero contar una anécdota que es muy graciosa, dice así, Ciro B. Ceballos habla del bonzo, así le apodaban a Tablada por un poema, Japón, que tiene la estrofa, Japón, tus ritos me han exaltado, y amo ferviente tus glorias todas, yo soy el siervo de tu micado, yo soy el bonzo de tus pagodas. Entonces, se reían de él y decían, el bonzo, y entonces Ceballos le dice, el bonzo también. Y dice, cuenta la anécdota, resulta que Tablada, mostrando con orgullo a un grupo de amigos, un satsuma, un tipo de porcelana japonesa sumamente apreciado, lo puso en las manos de Francisco Wilson, quien en un discuido lo dejó caer al suelo. Al constatar que se había hecho añicos, cuenta Ceballos, se le arrasaron los ojos en llanto. puede ser una exageración, pero sí, Tablada era muy invasivo con este gusto, y muy pedante seguramente, y por eso se ganó este apodo, lo que no le quita su mérito. Bueno, la lista, si recuerdo, más o menos bien lo que tenía en tus cuadernos, Esther, enlistan también autores y obras, uno de estos cuadernos está en la exposición, y es de colección japonesa, tenían autores y obras, y yo creo que, ¿qué es eso? Son listas de deseos que hoy aparecen, yo le digo aquí, catálogos aspiracionales, es una cosa que, ojalá yo la tuviera. Antes de continuar, ya que la mayoría de los escritores son coleccionistas de libros, y algunos alcanzan a ser bibliófilos, Tablada considera tales, por ejemplo, a Enrique Díez Canedo, a Enrique Fernández Ledesma, y así mismo, desde luego. Quiero hacer una breve mención respecto a la fortuna de la biblioteca de Tablada, sin dudas, su momento dorado fueron los años de la casa en Coyoacán, la biblioteca que ustedes vieron, la compra de los libros de Carré y Lembelle, que es un diplomático que habría que buscarle la pista por más que hemos buscado, no hay mucho, pero parece, en España, parece que estaba casado con una hija de Gómez Farías, o sea, tenía un vínculo fuerte aquí, y tenía, por lo que yo estuve viendo en los periódicos, una presencia importante, era una gente que opinaba de esto, que opinaba del otro, y los periódicos lo anotaban. y Tablada le reconoce a él el haberlo iniciado, ya hablamos también de cómo los revolucionarios invadieron su casa, supuestamente, seguramente es una exageración también, por los datos que dio a Mauri, también lo de la venta, que medio lloronamente le dice a Genaro Estrada, necesita vender, porque necesito dinero, y nunca sabíamos muy bien qué tanto dinero necesitaba, yo creo que sí pasó penas, pero como las exageraba también, era muy teatrero, pues se quedaba la duda, y hay que mencionar que en la biblioteca José Vasconcelos hay una colección José Juan Tablada que muy probablemente proviene de este tipo de donaciones, ¿por qué? Porque, bueno, antes menciono, debe haber algo en la biblioteca de Cuernavaca, donde vivió bastantes años, de 1936 a 1943, viajando mucho a la Ciudad de México, y pongo aquí, y la Biblioteca Nacional tiene varios volúmenes desperdigados, nosotros hemos encontrado algunos que son de la FCA de O'Hearn, o sea, hay que buscar autores específicos para ver si el libro que está en el acervo general en la Biblioteca Nacional tiene los exlibres de Tablada, así encontramos algunos algunos de un ruso que hace, que copia Tablada un mapa, es un libro de un, Mechnikov, sí, Mechnikov, lo buscábamos, también está la cuestión de la españolización de los nombres, los nombres rusos tienen varias formas de, si pasan por el francés llegan de una manera, si pasan por el inglés llegan de otra, entonces uno busca que no los encuentran, entonces hay que estar duro y darle a ver de qué manera están registrados. Y a todo lo anterior debe sumarse que en tiempos de la Cruzada Educativa en México, cuando se necesitaba abrir muchas bibliotecas regionales, varias bibliotecas compradas fueron desmembradas para nutrir dichos pequeños acervos, entonces, se fueron para acá, para allá, habrá que reunirlo, pero salen cosas interesantes, salen notas en los libros también, eso es importante y quiero contar aquí también una vaga noticia que tengo, no con el fin de calumniar a nadie, pero que había una colección esotérica, nos contaron a Eduardo y a mí, pero había una biblioteca esotérica porque imagínense Tablada a finales de su vida, pues sí, tenía intereses esotéricos más acentuados, entonces, ¿se iba a deshacer de sus libros esotéricos que eran así como de cabecera? Pues no, no. Entonces, yo tengo noticia de esto, que se quedaron en posesión de Ernesto Prado, que era investigador que trabajaba junto con el equipo que dirigía el abate González de Mendoza en el Centro de Estudios Literarios y que resulta que el señor murió, seguramente los libros se quedaron en su casa y ahí se perdió, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy raro que los libros de Claude Brackdón, que era un teósofo norteamericano que era muy amigo de él, que estuvo casi en su lecho de muerte cuando en 43 se regresó a Estados Unidos a Nueva York a morir allá, se hubiera desecho de esos libros o que su viuda los hubiera regalado, es muy raro, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron esos libros autografiados? En fin, parece que se perdieron de esa manera. Bueno, el movimiento para frenar esto, la edición de las obras encomendada a la UNAM, también la elaboración del catálogo que hizo Columa Galván Gaitán en 1997 que todavía está siendo revisado porque tenía una serie de problemas, hay muchas cosas, eso sí frenó también la dispersión, sacamos libros del acervo de la biblioteca Rubén de Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas porque estaban otra vez en la consulta general ejemplares, por ejemplo, de Un Día que está cumpliendo este año precisamente 100 años, estaba uno de esos libros en el acervo general, entonces el riesgo de que se pierdan pues es muy grande, lo sacamos. Una segunda consideración complementaria de la anterior pues son los viajes de Tablada, ya los hemos mencionado desde el exilio, ahí empieza el peregrinar a Sudamérica, primero Estados Unidos tres años, 17, 18 la reconciliación con Venustiano Carranza, consigue que lo manden a Sudamérica, se va hasta 1920, entonces, ¿qué va haciendo cargando con la biblioteca? Después regresa a Estados Unidos y después se va a Cuernavaca y después regresa otra vez, o sea, qué pasó con sus colecciones, pues muchas se desmembraron. Continúo con el coleccionismo de Tablada, pero ahora sobre un terreno menos común para un escritor, no es inusual que un escritor coleccione, además de libros, fotografías, sellos postales, estatuillas y piezas arqueológicas, camafeos, monedas, plumas antiguas, anteojos y todo tipo de manías, sin embargo, no es tan común que coleccione insectos, fósiles, minerales, plantas y animales disecados. Desde luego, habrá ejemplos y excepciones para todos los casos como los fueron las pasiones de Goethe, Victor Hugo, Chotevriand y Manzoni por árboles, flores exóticas, jardines y plantas en general, o de Jonger por los escarabajos, Nabokov por las mariposas, yide por los insectos y plantas y flores. Esto lo tomo de un libro muy interesante que se llama Coleccionismo y Literatura de Ivette Sánchez. Ivette Sánchez dice de Nabokov algo muy bonito, dice, siendo escritor se mostró tan apasionado por la entomología como por la etimología. Y también comenta un lema también muy bonito que no sé de quién es, no recuerdo el autor, que dice, no hay ciencia sin fantasía ni arte sin hechos, que es también este cruce entre ciencia y literatura que se da en tablada. Lo que quiero subrayar es que existe entre esos dos tipos de colecciones, hay, o sea, entre estos dos tipos de colecciones yo veo que sí hay una brecha, o sea, no todo mundo va a entender pues las clasificaciones que hubiera hecho Nabokov, ¿con quién va a platicar Nabokov de la mariposa fulana de tal? Pues seguramente con un naturalista, no con otro escritor. Entonces sí, hay brechas de comunicación, pero bueno, hay la gente que la rompe. Una anécdota muy bonita de Nabokov que consigna también esta, Ivette, es que era tan experto que lo contrataban los museos de historia natural para que les dieran asesoría sobre mariposas y tenía colecciones de mariposas y estas colecciones también se fueron al diablo en algunos momentos y hay gentes que se obsesionan por conservarlas y por ir legándolas como fue Goethe y hay gentes que dicen que circulen y para mi sorpresa una de estas gentes que decían circulen, subástense, que corran para otras personas fueron los hermanos de Goncourt, tan admirados por Tablada. Entonces, Tablada muy probablemente dejó circular las cosas. Vamos, voy a seguir adelante. Ese libro no es un libro no muy conocido de Tablada. Yo digo que, bueno, esta tendencia de Tablada a hacer colecciones físicas perecibles, continuó como catálogos, es decir, colecciones de dibujos en algunos casos porque en el caso de sus colecciones de insectos, pues él dijo que ya no iba a matar animalitos, ¿no? Y, en fin, empezó a predicar una cosa que le llamaba el amor búdico de los animales, en fin, tiene una expresión especial, no la recuerdo ahora, pero esto no quiere decir que haya dejado esa vena y a mí lo que más me sorprendió fue constatar que este sí es un producto final, o sea, no abandonó la cosa del naturalista para siempre, sino que fue algo formativo, fue algo que está, estuvo ahí toda su vida, porque este libro se depositó, hay dudas, el abate González de Mendoza dice que este libro lo tenía en sus manos y que mucha gente, muchos editores lo rechazaban porque era muy difícil de publicar con tantas imágenes, que ha sido la suerte de muchas de las obras de Tablada, desde la reproducción de un día en donde fueron expulsadas las imágenes en el tomo de poesías completas pues las imágenes los editores las arrumbaron en un rincón y dejaron los poemas, no, lo que valen son los haikus y pusieron los haikus tres por cada página, no, y bueno, destruyeron el concepto del haikus, ese libro también tuvo esa mala suerte hasta ser publicado en 1983, lo editó Andrea Martínez y habla voy a leer aquí inédito inconcluso que Tablada depositó a finales de su vida en la Academia Mexicana de la Lengua de la cual era miembro Tablada y que solo fue publicado en 1983, el reordenamiento del manuscrito estuvo a cargo de Andrea Martínez quien detalla el agregado de varios índices y apéndices y la identificación de algunas láminas con el apoyo yo de los biólogos expertos Teófilo Herrera y Elvira Aguirre, las acuarelas de Tablada tienen fechas de 1923 y 1938 por lo que fueron elaboradas en Estados Unidos y Cuernavaca pero yo encontré una ahí que tiene fecha de, tiene la Esperanza Colombia y la Esperanza Colombia fue en 1919 sin duda eso entonces se extiende todavía un poco más atrás entonces es un trabajo imagínense desde por lo menos desde 1919 hasta finales de su vida lo estuvo ahí calentando ok bueno el objetivo de este libro era poner en las manos de los humildes dice él habrá quien no le creerá el platillo a lo mejor es de los exquisitos pero él quería que se consumieran los hongos y entonces dice no trae los hongos alucinógenos lo aclaro porque también te ha hablado todas sus experiencias con drogas y dice cómo no envenenarse cómo prepararlos y traer nombres científicos y comunes voy a contar aquí esta anécdota al tío Pancho dice que le debe esto él estuvo con él más o menos entre los 6 y los 7 años de edad en Puebla pasó una temporada en Puebla que creo que parte de la familia materna era de allá entonces dice que el tío Pancho lo enseñó que pintaba pájaros y que le enseñó su pasión naturalista y aquí también confiesa la cuestión de los insectos que dejó de practicar en fin voy a saltar esto porque si no no llegamos a las imágenes que son lo más bonitos habla de que de su experiencia capturando esto y dice que los mejores colaboradores eran las golondrinas y la luz eléctrica para atrapar los insectos esto está en el archivo y esto también precisamente lo que me decía Miguel yo tengo esa memoria del archivo gráfico lo que le decía a Miguel cuando yo vi esto esto es una colección pero es otra vez una colección que se desmembró que se deshizo no existe el objeto físico entonces ¿qué es? un naturalista es un coleccionista que hace dibujos ¿cómo se colecciona? un escritor también lo dice Ivette es un coleccionista de citas todos estos tienen nombres científicos aquí está coleópteros lepidópteros aquí emípteros esto es una imagen de uno de sus libros iba a ir al jarro de flores y no llegó y aquí bueno ¿qué hizo primero el dibujo o el poema? entonces suceden los poemas al mismo tiempo que los dibujos esto que no está identificado como un haiku y que después dijimos es un haiku no llegó parecía un dibujo de un naturalista con un nombre científico igual ¿no? aquí el prólogo precisamente de un día habla dice arte con tu aureo afiler las mariposas del instante quise clavar en el papel entonces quiere decir que tenía esa idea de naturalista a la hora de construir de escribir los poemas esta imagen también muy impresionante de hermafroditismo de los claconetes esta es más de un naturalista trae hasta la penetración y tiene después un poema que escribe este desiderato un buen burgués el tlaconete es hermafrodita y tiene más de 14 mil dientes este dibujo es mucho mucho anterior en fin la esperanza la estancia en la esperanza y aquí también otra vez otro poema que tiene una referencia científica sus aquí quiero hacer referencia a los dibujos de los pájaros que le enseñó el tío Pancho y un libro que ha sido muy desdeñado que es el Arca de Noé en el Arca de Noé hay referencias a una serie muy interesante de naturalistas entre ellos un escritor naturalista que es Maurice Metterling con la vida de las abejas la vida de las hormigas y otro que es ahora les doy el nombre porque porque es realmente importante se me está perdiendo ahora con bueno en este libro hay extractos de Pierre Lottier Emil Solá Maurice y René Metterling Jules Renard Francis James Julio J. Casal Federico Gómez Orozco Luis G. Rubina y aquí está Jean-Henri Fabre que es también un agente que él admiraba mucho y leyó estos libros los poseía y bueno ahí está esa otra de sus colegios ya nada más la otra colección la menciono únicamente La Esperanza también quiero decirles que existe la descubrí hace poco encontré el hotel finalmente porque cambió de nombre en esta parte de arqueología fue profesor de arqueología aquí Eduardo hizo unas notas maravillosas para el archivo gráfico y tenemos estas colecciones también de piezas arqueológicas está el libro La Historia del Arte en México que son las primeras historias del arte está su novela La Resurrección de los Ídolos que tiene que ver con los ídolos entonces esta serie de notas que tiene el mismo catálogo el carácter de catálogo que se fue destruyendo poco a poco y bueno puedo leer una última parte que creo que es muy importante esta crónica se llama La Pasión Democrática coleccionar es de tablada coleccionar desde preciosas obras de arte hasta autógrafos de celebridades desde raros minerales hasta flores campesinas disecadas entre las páginas del herbario es interesarse en la cultura humana arte o ciencia de la manera más fácil y cautivadora porque el coleccionador no busca sólo el goce de la posesión sino que persigue también el estímulo de misteriosa abertura de lo contrario bastaría ser rico pero comprar en bloque y de una vez se sacrifican todos los placeres sucesivos y diseminados en el tiempo que la palabra colección implica prueba de la existencia de ese elemento de aventura es que el coleccionador al hacer admirar sus preseas refiere invariablemente cómo las obtuvo o por qué serie de coincidencias sutilezas y verdaderos golpes de fortuna llegó a dar con ellas pero de todos modos coleccionar es placer de lujo requiriendo dinero o su equivalente en tiempo ya que de aquello de time is money no es un decir sino verdad inflexible y moderna en fin y se sigue muchas gracias muchísimas gracias doctor rodolfo mata disculpen por haber tenido el difícil papel de ser el verdugo del tiempo en estas increíbles magníficas ponencias cedo rápidamente las al público si hay alguna pregunta comentario dudas vamos a tener 10 minutos para ello y seré un poco estricto con la pena también algún comentario duda pregunta Ana Garduño por favor gracias creo que una alianza formal oficial colegio de México INBA biblioteca nacional hubiera sido necesaria para este coloquio para esta exposición porque solo de esa manera es como hacemos proyectos colectivos que puedan ser verdaderamente fructíferos creo que lo que yo he visto de la biblioteca nacional en muchos años de ser clienta asidua es que tienen mucho material inédito estampas que no están inventariadas no solo libros sino estampas también dibujos muchos archivos el del doctor por ejemplo el de Pellicer está un poco más cuidado pero hay muchos archivos de artistas que están documentados al mismo tiempo libros con dibujos con grabados que están en los libros y que nunca nadie ha registrado entonces tal vez un convenio oficial y formal hubiera sido o podría ser en la próxima etapa de su investigación la solución te respondo rapidísimo en realidad ahora si ya lo tenemos es decir no hay un convenio pero la relación ya ahora es muy estrecha no fue así en el 2005 porque en el 2005 tampoco nosotros sabíamos que podía haber solo conocíamos de la colección de estampas y ya pero gracias a la doctora Salgado por ejemplo ella nos dio muchísima ayuda para la exhibición y salieron muchas cosas el detalle es que esto salió como te comentaba tres meses antes y lo que queremos es hacer un trabajo serio y entrarle a los fondos no solo del reservado sino en general de la biblioteca nacional porque estamos seguros que hay mucho más alguna otra intervención comentario en lo que cargan perdón adelante Esther una segunda exposición que ya no sea de tablada y el Japón sino de tablada como naturalista tablada como coleccionista y este creo habría que hacer otro catálogo porque esa parte de tablada está todavía virgen y es sumamente importante yo les cedo mis libretas pues muchas gracias Esther ahora sí que tienes toda la razón hace falta el personaje multifacético polimórfo que son todos estos talentos por supuesto algún otro comentario o pregunta Lucina por favor la biblioteca de México alguno de ustedes sí que según la biblioteca no la biblioteca de México no la vas con celos la biblioteca de México la de la Ciudadela sí de hecho en la exhibición hay es decir lo que hay en la biblioteca de México que fue lo que mencionó Rodolfo es una colección tablada son de libros que son de su biblioteca parte de ellos de su biblioteca pudimos conseguir un listado que creemos que no está completo de un núcleo de los libros que están en su biblioteca algunos con Exlibris otros no sin embargo tenemos la sospecha también de que hay libros de la biblioteca de tablada entre otras colecciones que están en la biblioteca de México también y que quizás no entraron allí como parte de la colección tablada sino como la colección de fulano o mengano y que son originalmente de él por sus Exlibris y bueno eso te faltan muchas cosas gracias alguna otra adelante por favor Bueno yo creo que será parte de la siguiente exposición más bien de la siguiente intervención pero a mí me parece fascinante tratar de entender qué es lo que veía tablada en el arte japonés que le parecía tan democrático porque al ser él un escritor moderno con una frustración por la pintura o una gran atracción él estaba estudiando a pintores pues que no eran necesariamente modernos o sea Utamaro todos ellos y sin embargo todas estas escenas digamos como costumbristas o de la belleza del paisaje local él lo capta y lo contrasta con la escuela de la Academia de San Carlos que era como muy oficialista muy clásica pero el que haya él tenido este talento para construir un puente entre lo antiguo y lo moderno trasladándolo a occidente eso me parece fascinante o sea porque eso se vuelve moderno ante sus ojos porque eso es democrático es una pregunta muy buena sobre tablada y sobre el arte occidental en general llegan estas estampas japonesas a París primero que nada bueno a Europa y encanta en ellas el manejo tan original de los colores por ejemplo poco sombreados el manejo de las perspectivas múltiples diferenciadas de la renacentista digamos y otros elementos que transformarían el arte ya saturado de academia y de un proceso en Europa y en México por supuesto como tú lo señalas es un parteaguas para romper cánones académicos ahora también importa mucho aparte de esta influencia formal y temática desde luego por el mundo flotante lo cotidiano los prostíbulos etcétera todo lo que no había en el arte de aquí aparte de esta temática y cuestiones formales está el hecho de que las estampas son muy democráticas no eran consideradas arte me corregirán aquí pero circulaban se vendían a distintos precios entre los comerciantes que hacían las rutas de Tokio a diversos lugares y es una forma de democratizar la belleza que a tablar le interesa porque además tiene que ver con las arts and crafts y con esta manera de llevar lo bello a todas las capas sociales no sé si hay alguna otra ¿puedo añadir algo muy puntual? es decir en realidad el problema yo creo que desde la historia de Japón el problema está en las definiciones de lo moderno una buena parte de los libros de historia de Japón escritos desde occidente no todos lo moderno lo sitúan a partir de 1868 a partir de Meiji con la importación del gran modelo occidental europeo en lo administrativo burocrático militar y también desde la cultura sin embargo esa es una definición de lo moderno desde una manera particular de ver lo moderno en Asia por la llegada de lo occidental cuando tú te pones a ver desde la historiografía de Europa las definiciones de lo moderno no tienen que ver con esto por lo tanto cuando vas a ver situaciones similares en los contextos asiáticos lo moderno data de mucho antes de hecho hoy día lo moderno en la historiografía japonesa no empieza en Meiji empieza desde finales del siglo XVI por lo tanto un poquito antes del periodo toda esa época para diferenciarla de Meiji se le llama moderno temprano periodo moderno temprano vas a ver que hay muchísimas similitudes entre la producción de estampa japonesa y situaciones parecidas en Europa también con el auge de la ciudad la cultura urbana y el peso de la cultura urbana en ciertas prácticas culturales también que van a marcar un tipo de arte particular entonces en ese sentido la estampa japonesa es moderna adelante por favor algo por curiosidad él llevó él llevó parte de de el arte mexicano que también le interesaba tanto con su famoso libro y todo a Japón presumió o hay algún registro de que en aquella época se conociera lo que había aquí en México a través de un intercambio que él hubiera llevado con Japón con Japón él nada más admiraba y evidentemente también coleccionaba porque o por lo menos hacía esos dibujos que nos acaban de mostrar y su y el libro este que se llegó a publicar que valdría la pena hacer un facsímil o hacer una reeditarlo o una cosa así pero no sé si él también hacía este intercambio o llegó a hacer este intercambio de llevar ese arte mexicano a Japón no hay ningún registro de eso yo creo que él tenía una misión más bien él iba corresponsal de la revista moderna para mandar reportajes de Japón a México o sea no iba una misión diplomática que fue lo que hizo cuando estuvo en Sudamérica ahí se iba con una misión de proyectar a los artistas mexicanos y si lo hizo en lo que fue en Colombia Venezuela y Ecuador no porque como dijo a Quito yo me lo quito y no fue a Quito pero sí yo creo que no estaba sintonizado y además yo creo que el aislamiento no sabía japonés el aislamiento debe haber sido bastante brutal y muy introspectivo porque también dicen bueno es que se encerró en los mitos que existían sobre Japón pues que otra le quedaba en Yokohama podría hablar francés pero y muy poco francés inglés pero muy poco y de ahí muy bien gracias bueno creo no sé tanto del siglo XIX Japón México XIX pero del 20 en 1910 con las fiestas del centenario la presencia japonesa sí fue muy fuerte hubo un pabellón muy fuerte muy importante con obras de arte estampa objetos de lujo digamos que hubo una feria comercial y artística muy importante que tuvo reverberación a lo largo de muchas décadas y en los 20 hay contactos hay artistas que vienen muchos varios algunos de ellos relacionados con las escuelas de pintura al aire libre en los 20 tamishi Kitakawa etcétera hay muchos artistas que están empezando a llegar pero tablada precisamente él con Japón creo que no tenía contactos no me parece hasta donde yo he sabido no me parece aunque la presencia japonesa en México en 30's 40's era muy importante había una presencia alemana y japonesa 30's 40's previa a la guerra que a veces se nos olvida muy muy fuerte que hace que haya pabellones de cosas japonesas en diferentes parques de México algunos todavía sobreviven etcétera pero si ha habido una presencia muy fuerte a lo largo de todo el siglo 20 y un intercambio de artistas japoneses hacia México y de mexicanos hacia allá pero no pasaron por el puente tablada me parece que no bueno pues damos pie a otra participación más para cerrar si nadie toma el micrófono a Gandayo como moderador y pregunto a Mauri el manga de Jokusai apareció en las primeras en qué biblioteca y su importancia por favor sí el manga de Jokusai lo encontramos de hecho desde el principio es decir está hoy en el fondo reservado de la biblioteca nacional están los 15 volúmenes sin embargo los 15 volúmenes no tienen el mismo origen es decir hay el último el volumen 15 de hecho no entró directamente a la biblioteca nacional estaba en la biblioteca de San Carlos porque según me dijeron los bibliotecólogos de allí el tipo de clasificación que tiene implica de que viene de un fondo diferente ahora sí también es de tablada entonces por qué se separaron los primeros 14 volúmenes del 15 eso no sabemos a hoy si están los 15 yo creo que no los compró los 15 juntos a pesar de que en el volumen 2 de Jokusai manga que está en la exhibición de su puño y letra dice que compré los 15 volúmenes la nota esa que les dije el 13 de julio de 1900 en la librería Maruya de la calle Benten en Yokohama eso es lo que él dice no sabemos si compró los 15 juntos o no pero eso es un poco ambiguo porque hay menciones que él hace en una crónica que escribe en 1905 de que estuve en Japón y quería ir a Kobe porque había una subasta del manga de Jokusai y no pude finalmente ir entonces te siguen quedando muchas incertidumbres sobre esto ahora es una obra muy importante y es una obra muy importante no solo porque la produce Jokusai sino también por la cantidad de artículos que escribieron los franceses sobre el Jokusai manga y sobre Jokusai hay mucha crítica hay mucho debate sobre el papel de los franceses en construir una imagen de Jokusai como el gran genio del arte japonés cuando no lo fue es decir independientemente de todas las cualidades de Jokusai y de todo el peso de la obra de Jokusai en el siglo XIX sin embargo hubo muchos otros artistas japoneses del XIX que los podemos perfectamente bien equiparar con Jokusai en ese sentido Jokusai tuvo una fortuna crítica muy distinta de otros por cuenta de los franceses pues muchísimas gracias voy y me voy a permitir entregar las constancias a nuestros tres participantes esa te la entrego yo muchísimas gracias agradezco muchísimo y esta se la entrego a Rodolfo Mata muchísimas gracias por su participación está a Martín Camps a quien ya no le preguntamos qué sintió al momento de encontrar la firma y falta la de Amaury que aquí está les agradecemos muchísimo a los tres sus jugosísimas riquísimas participaciones muchas gracias tenemos solo diez minutos de receso porque como nos extendimos vamos a reducir cinco minutos entonces tenemos diez minutos de receso a las y cuarenta y cinco nos vemos aquí otra vez hay café acá a la entrada sí guapo está buenísimo un saludo no no pero no no no